El trabajo con estas comunidades me ha permitido acercarme a las vivencias, a los sentimientos y a todas aquellas cosas que se mueven al interior de cada uno de los hogares de mis estudiantes. Esto me ha permitido lograr entender un poco más la problemática por las cuales tenemos que pasar muchas de nosotras. Situaciones de machismo, situaciones de poca empatía, pocas oportunidades y un sinnúmero de situaciones que pueden aquejar y hacernos sentir muy mal. Pero desde el aula he buscado acompañar a esas familias y a esas mujeres que necesitan de mi ayuda. Una palabra, un consejo, un abrazo fraterno, con amor, con ternura, con mucha dedicación. Podemos lograr que las niñas de las zonas rurales adquieran grandes habilidades que les permitan desempeñarse en la sociedad y en el entorno donde ellas se desenvuelven. Cuando las niñas sienten que son líderes y que son líderes positivos es la mejor oportunidad dentro del aula. Sembrar esa semilla de ser niñas que quieren ir más allá, que quieren ser las mejores a nivel profesional con las pocas o muchas oportunidades que se tengan. Por eso, todo el tiempo estamos en el aula trabajando para que ellas sean niñas y sean también personas que busquen siempre dar lo mejor de sí, salir adelante y destacarse donde quiera que se desempeñe. La idea es siempre ser los mejores y hacer la diferencia porque nuestro país es lo que necesita. Personas que buscan hacer la diferencia y que piensan en los demás. Y hoy, en un día tan especial donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, ahí estamos las mujeres docentes para acompañar, para llevar adelante cada uno de los sueños de esos niños y por supuesto de los nuestros. Que este sea un motivo para que cada día nos sintamos con mayor energía, con mayores bendiciones para proyectarlas a todos y cada una de las personas que nos acompañan en nuestro quehacer diario. Gracias.